Y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa agropecuario hoy desde la Sociedad Rural de Palermo y estamos con un amigo, Mauricio, antes que nada gracias por recibirnos, sé que estabas recién trabajando muy duro contame un poquito cuál fue la actividad tuya más allá de la presentación con la cabaña de ustedes Bueno, en este momento ahora estamos haciendo la jura de Angus, este año tuve el honor de que los criadores me hayan elegido para hacer la tarea de jurado, que es un trabajo donde hay que poner mucha responsabilidad y toda la capacidad que uno tiene. Se cura mucho, ¿no? Sí, sí. Hay cabañas que trabajaron durante siempre para venir aquí. Sí, seguramente y todos muy generosamente ponen sus animales en exposición para que uno se los clasifique, que se los critique, entonces es un trabajo donde hay que hacerlo con mucha responsabilidad como te digo pero disfrutando mucho porque la raza Angus está pasando por un momento excelente entonces la calidad que se ve en la pista es muy buena y cuando hay calidad yo siempre digo que es mejor, es más fácil. Bueno, pero además de este trabajo también han venido con la cabaña de ustedes. Sí, con la cabaña, con la sultana presentamos a Angus, como Angus no podíamos presentar este año dado a mi jura estamos con Brangus y bueno, con una muy buena actuación, la verdad que fue un año soñado por la sultana trajimos nueve animales y como decías otro día, los nueve animales tuvieron doble cucarda doble cucarda quiere decir que te fue bien en la categoría y después te fue bien en el campeonato, digamos sacamos, los nueve animales fueron de, digamos, campeón reservado, tercer mejor de cada categoría y tuvimos la suerte de sacar tres campeones y uno de ellos que fue la campeón vaca menor fue la gran campeona hembra. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros y habernos permitido dialogar contigo en este cierre de nuestro programa desde la Rural de Palermo. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Y así finalizamos nuestro programa de hoy desde la Sociedad Rural de Palermo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos encontramos con todos ustedes el próximo martes a partir de la hora 7.50 como siempre aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias y buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!